Danza, música y el concurso de la carrera del CUI fueron parte de las actividades desarrolladas en la primera Feria Inteparroquial de Promoción Cultural, Productiva y Turística del Cantón Loja, proyecto que retomó el municipio mediante la decisión política del alcalde Jorge Bailón Abad. Esta edición se cumplió con el apoyo de varias entidades como el gobierno parroquial. Bienvenidos a esta tierra que también tiene cultura, tiene artesanías, tiene profunda convicción de que la producción agropecuaria está ligada también a los patrimonios inmateriales, el conocimiento oral de nuestros antepasados, la labranza de la tierra, el fomento también de esa producción que los mercados y los nuevos consumidores que quieren salud desean productos frescos, orgánicos, limpios. Gualel lo recibió a decenas de personas que se dieron cita para admirar el talento y la productividad de su gente. Cada estancia se convirtió en la vitrina para poder exponer la variedad de productos agrícolas, artesanales, gastronómicos y con valor agregado. Para mí es un honor dirigirme a ustedes y brindar un homenaje a mi lindo Gualel, al cumplir 11 años de vida gastronómica con las organizaciones de riego presentadas con valores gualelenses como agrícola, ganadera y artesanal. El proyecto Ferias Interparroquiales tiene como objetivo exponer, difundir y comercializar las potencialidades de las 13 parroquias rurales del Cantón Loja, que fue paralizado por 5 años. El proyecto nace en el 2010, sin embargo hoy en el 2019 estamos impulsando y retomando este proyecto que lo hemos considerado emblemático porque es el lugar, un espacio donde los productores y también los intermediarios pueden exponer sus productos y también crear la dinámica comercial como es la de entregar productos de óptima calidad. La autoridad cantonal arribó a la parroquia y saludó a los productores y moradores, ratificando su trabajo para poder engrandecer a la ciudad y las 13 parroquias rurales del Cantón. Por ello invitó a trabajar unidos para cristalizar las obras que necesitan. Es entonces importante que el señor presidente de la Junta Parroquial, el programar, recoger todas las necesidades en obras, luego priorizarlas para que con el plan que tiene, el plan de desarrollo y ordenamiento parroquial de aquí de Gualel, programar para el próximo año, el año 2020 que va a ser un año productivo. Con esta intervención, el alcalde inauguró oficialmente la feria que se combinó con la parte cultural musical gracias a la presencia de agrupaciones como la danza Capañán, el Colegio de Arte Salvador Bustamante Selly y la banda Show Gualel. Para Canal Sur Noticias, Maritza Kishpe.